hola amigas y amigos del canal para estudiar el complicado bueno vamos a ver un poquito de matrices te cuento que la matriz tiene fijate elementos este es el elemento fila 1 columna 1 a veces te aparece en algún ejercicio con y j y para la fila j para la columna este es el elemento fila 1 columna 1 fila 1 columna 2 o sea y sería 1 y j 2 este es el elemento fila 2 columna 1 o sea y vale 2 j vale 1 y este es el elemento fila 2 columna 2 bueno acá tenemos dos matrices que son iguales las matrices son iguales siempre y cuando sus elementos sean iguales o sea vos tomas una matriz fila 1 columna 1 tiene que ser igual al elemento fila 1 columna 1 de la otra matriz es decir menos 4 y menos 4 barro perfecto si acá dijera menos 4 y 5 ya está borramos todo no puede ser igual en las matrices fila 1 columna 2 fila 1 columna 2 es el mismo fila 2 columna 1 fila 2 columna 1 es el mismo 9 y k más 1 y entonces claro k más 1 tiene que valer 9 porque si no no son iguales las matrices entonces si k más 1 tiene que valer 9 que significa eso que k tiene que valer 9 restado 1 pasas el 1 restando y k tiene que valer 8 entonces claro si k vale 8 acá te quedó 8 más 1 9 y ahora sí fíjate permíteme borrarlo y ahora sí está viendo dos matrices que son exactamente iguales vamos con ésta me fijate tiene tres filas y dos columnas fila 1 columna 1 fila 1 columna 1 el mismo elemento fila 2 columna 1 fila 2 columna 1 el mismo elemento fila 3 columna 1 mismo elemento fila 2 columna 2 fila 2 columna 2 bueno el tema es que este elemento tiene que ser igual a este elemento sea 14 tiene que ser igual a camas 3 bueno entonces pasa el 3 restando 14 restado 3 y me da acá entonces 14 11 11 verano 11 y ahora que ya sé que cada 11 claro también tiene que cumplirse acá porque si no no hay modo o sea si acá vale no vale 11 acá también se pudieron pero todo bueno vamos a ver 2k a que tiene que ser igual a 22 o sea que acá tiene que ser 22 dividido 2 o sea que acá tiene que ser 11 bueno cuando caes 11 acá te queda 2 por 11 22 permitido borrarlo 22 y vamos bien y acá tiene que valer 11 no dijimos 11 y 3 son 14 y hay que darles las dos matrices iguales gente linda listado de reproducción álgebra del canal vas a encontrar todo lo que necesites de matrices acordate entrás al canal por listado de reproducción busca álgebra y vas a encontrar lo que necesites de matrices nos vemos en el próximo vídeo chau chau